Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy El Hancajero con la reseña del manga 648 Tengo que hablar varios puntos al respecto, como que pudimos conocer los pensamientos del primer kokage La primera cumbre de los 5 kages, los primeros kages y tal vez los segundos kages y tal vez el origen de Orochimaru Que por ahí está bastante interesante y voy a hacer un video al respecto Pero por ahora les hablaré un poco al respecto de lo que es el manga El manga se la pasamos recordando todo lo que el primer kokage había pasado para tratar de llevar su sueño a alguien común de todos Y hace que todas las personas vean que es su sueño Los kages nuevos se aproximan y están escuchando todos estos pensamientos Refiero que esto es gracias a Ino, recordemos que ella lo utilizó para poder hablar con todos Hashirama Entonces ahora está transmitiendo sus pensamientos a través de Ino Algo interesante es que vemos que pudimos ver los primeros kages de cada aldea Y también que sus ayudantes que los cuidan casi todos son los segundos kages de cada aldea Pero hay alguien especial, alguien que se parece a Orochimaru Kishitroll nos da el perfil y nos da la espalda de este personaje No de adrede amigos, él lo está haciendo intencional Lo está haciendo intencional para que tú juegues con tu mente A Kishitroll le encanta esto, juegues con tu mente y veas que este personaje tal vez tenga que ver algo con Orochimaru Y yo tengo una teoría al respecto Solo les diré que por ahí se puede decir que viene el origen verdadero de Orochimaru Y se puede decir que este dicho hombre es su padre Porque las edades concuerden O tal vez su abuelo, pero más bien es su padre También vamos a hablar del Senjutsu en el Susano de Sasuke ¿Qué es el Senjutsu? Es el poder de la naturaleza así como el modo sabio de Naruto Gracias a Yugo y no olvidaremos que Sasuke tiene este poder Gracias a que él pudo manipular el sello Aquel que le había mordido a Orochimaru Que es gracias al poder de Yugo Recordemos que es lo mismo Vemos como Suigetsu le dice a Karen que qué onda Que ya había perdido este poder Como es que lo está utilizando Y vemos como Orochimaru dice Que él ya ha llevado todos sus experimentos a tope Incluyendo a estos vatos que están atrás de mí O sea a Karen y a Suigetsu Ya los ha llevado a tope O sea ya he encontrado su máximo poder Y de ti Sasuke no he encontrado tu máximo poder Sigue sorprendiéndome Mi intuición me dice que tú tienes más Esto es bastante interesante Me gusta, a ver muchos no se dieron cuenta Pero aquí está diciendo Orochimaru Que el poder de Sasuke no está llegando a su límite Le falta mucho ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez Orochimaru como está en mi teoría Que voy a dejar por aquí Ha ido a manipulado O haya manipulado sus células Utilizando células del primer Hokage en su cuerpo Para que despertara el Rinnegan Muchos me van a decir Pero que no me ha dado Duró muchísimos años para despertar el Rinnegan Si Pero tal vez utilizó el poder de Yugo El poder de Yugo Para acelerar el crecimiento Y el acoplamiento de esas células Por eso es que desde el principio de la saga Como digo en la teoría que dejé aquí Orochimaru se interesa en él Y le planta el sello Tal vez en ese sello Vayan combinadas las células De el primer Hokage Y el sello de Yugo Para alterar el crecimiento de estas células Y que rápidamente el cuerpo de Sasuke Las asimile Esa es la teoría que tengo aquí Está bastante bien explicada En el video que dejé por aquí Eso es muy interesante También como el origen del mismo Orochimaru Que es idéntico Es idéntico Vemos también Que Minato le cede Casi todo el poder Y le dice el otro Kyuubi Que onda Te voy a quitar el poder No hay pedo No hay pedo Se lo lleva el poder Y vemos como pierde la transformación De modo chakra Esto quiere decir que para mi Ya están sus últimas gotas de poder Minato y tal vez ya va a salir de la serie Y va a llegar el momento Que todos esperamos Y pues no hay mucho más que hablar sobre esto Yo pienso que esto es lo más interesante Vemos también como el segundo Hokage Hace semblancia de que Sasuke es como Chihamadara Con el mismo potencial Y que Naruto es estúpido Y indulgente Como su hermano Y que cada vez que lo ve Lo hace recordar a su estúpido hermano O sea Aquí vuelve a renacer Los amigos Hashirama Senyu Y Madaru Uchiha En otras nuevas versiones Y las predicciones que tengo al respecto Van a pelear contra Obito Van a intentar Demostrar su poder Tratarlo de Chingar Pero esto no va a ser suficiente Y vamos a ver que Todos los 5 Kages Van a llegar y van a auxiliar A Naruto Van a pelear con el Van a ayudarle Así como llegaron Los otros Kages muertos A ayudarle Porque ya están ellos A full Ya están madreados Ahora estos Que están recién recuperados Van a ayudarle En mucho Tal vez tenga algún tipo de estrategias Que tenga que ver con ello Recordemos que Chica Amaro Dijo que su padre había dejado una estrategia Entonces tal vez tenga que ver con los Kages Bueno amigos Me despido Soy su amigo Arcajero Espero les haya gustado esto Dar like, comparte, comenta Por aquí va a gustar mi Twitter Por aquí va a gustar mi Facebook Para que me sigas No olvides seguirme Arroba de Jajajero Y de Jajajero tal cual Nos vemos Hasta la próxima Namaste Muchas gracias por ver el video Especial agradecimiento A las personas Que les dije Que les saludaría Rápidamente A Brandon Pineda Juan J. Bleach Que me pasó muchas imágenes También Francisco Javier Mejía Buenas imágenes Josué Phoenix Buenas imágenes Que más Francisco Javier Mejía Otra vez Jonathan Chimbo Con saludos José María Bases También Aunque no me pasó nada Pero un saludo Y un saludo Creo que son todos A Armando Reza Solano Y son todos por ahí Bueno Y que tengan un buen día Y gracias por las imágenes Hasta pronto Bye